Hola chicos, que tal como están? Bienvenidos una vez más En este momento me encuentro aquí en el terminal terrestre Porque me voy a dirigir hacia Huancay Para las personas que me siguen en el canal secundario, en el canal de juegos Saben que este viaje ya lo he estado planeando hace varias semanas atrás Y bueno pues, hoy ha llegado ese gran día Ahorita son las 8 y 45 de la noche aproximadamente Nuestro carro sale a las 9 y media Y así que todavía tenemos tiempo, pero siempre me gusta venir a mí algo temprano Para pues, no perderme ningún carro, ninguna salida a donde me dirija Así que chicos, espero que me acompañen en este recorrido En el transcurso del video ya les voy a ir contando lo que vamos a hacer en Huancayo Chicos, ahora sí, comencemos Son las 9 y 5 de la noche, pero ya nos han llamado No sé si vamos a abordar ahorita el bus Porque me dijeron que teníamos que estar media hora antes Porque de aquí es de donde va a arrancar el bus Y creo que de aquí vamos a pasar hasta Hasta Plaza Norte, a Fiori Pero es muy importante Venir y ser tu igual Para las personas que de repente están preguntando Y dicen, Roma, ¿cómo se puede viajar? A ver chicos, lo que tú tienes que hacer es simplemente dirigirte aquí Compras tu pasaje y cuando compras tu pasaje ya te dan la declaración jurada Que es un papel para que tú llenes si es que has tenido algún síntoma de COVID Si es que has tenido dolor de cabeza o... Unas cosas por el estilo, ¿no? Pero, bueno, pues tú tienes que llenar ahí Ser consciente, no te van a sacar la prueba ni nada por el estilo Es que ahora sí, creo que vamos a abordar 25 minutos antes de la hora Bueno, que es algo bueno, creo yo Porque vamos a llegar temprano Hasta Huancayo City Ahí están desinfectando Y están midiendo la temperatura Para que puedan pasar Pero con este frío, ¿quién va a marcar más de 38 grados? Nadie, creo yo Hola ¿Dónde va a bajar? No sé Breña, Termina, Huancayo, Fauja Ah, Huancayo Terminal o Breña? Terminal Terminal ¿Cómo es el fotadero? A ver 34 ¿Estoy bien o estoy mal? Ya Ah, ok Gracias Me acaban de preguntar dónde voy a bajar Y yo no sé dónde voy a bajar Porque la verdad no tengo ni idea A dónde voy He pedido que me den panorámico Y creo que hacia el asiento número 3 Me dijeron porque me habían dicho ¿Quieres ir solo o quieres ir acompañado? Y le dije, no, quiero ir solo Así que he decidido Optar por este asiento No está bonito el bus Necesito luz Y tengo luz Miren Lo que sí No nos han pedido el DNI Supongo que para el viaje igual tienes que tener tu DNI Porque si te agarra la policía y no tienes DNI Les cae a los dos A la empresa Y A mí Lo que no les había comentado Es que al momento de comprar el pasaje La señorita me dijo que esto supuestamente era primera clase ¿Por qué? Yo no lo sé No sabía que había primera clase, segunda clase Pero sí sabía que había asientos Los cuales costaban un poquito más caros Pero ellos lo llaman primera clase Así que me dijo Vas a ir en la parte de arriba que cuesta un poquito más Porque los asientos son reclinables O sea, estos asientos se ponen hacia atrás Pero bien O sea, aquí tranquilamente tú puedes dormir, descansar Te vas a poder echar, acomodar Como lo haces en tu cama Y bueno Todavía no he probado esto Pero ahorita mismo lo voy a hacer A ver Ah Ah ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Entonces Tú puedes dormir tranquilo ahí Solamente han pagado 50 soles No sé la verdad cuánto se paga hasta Huancayo Porque creo que me habían dicho por ahí que estaba algo de 30 soles Pero está chévere, ¿no? Como yo mañana voy ahí, voy a llegar Apenas llego, tengo cosas que hacer allá Así que necesito descansar bien hoy día Para pues llegar y ponerme a trabajar allá, ¿no? Hemos llegado justo a la hora A la hora correcta Pero yo quiero que íbamos a estar 6 de la mañana Y 6 de la mañana estamos acá Gracias A ver chicos Acabamos de llegar al terminal terrestre Pero nos han dejado en la calle No sé si este es el terminal Pero me dijeron Aquí es el último paradero Paradero Breña, creo yo La verdad no lo sé Rick Pero estoy un tanto perdido Así que lo que voy a hacer ahorita Es ir a buscar un hotel Para pues quedarme el resto de los días Que vamos a estar aquí en Huancayo, ¿no? Ya llegamos a Huancayo, chicos Ya estamos aquí Ahora sí que comience la aventura En estas hermosas tierras Huancaylas Así que chicos Como ya les dije Que empiece la aventura Tal vez este video no esté durando mucho Pero es el recorrido que he hecho desde Lima Salimos ayer a las 10 y media de la noche O perdón, a las 9 y media de la noche Hemos llegado justo, exacto 6 de la mañana Así que ahora sí Como ya les dije Que comience la aventura, chicos Nos vemos en un próximo video En una próxima edición De aquí en un día O en un par de días más Así que Ahí les dejo Los quiero Suscríbanse al canal Si no están suscritos, chicos Y que empiece la aventura Bye